Oh hi, suavemente, bésame, me quiero sentir tus labios besándome otra vez, suavemente, besame, te quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besame, 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 besame otra vez Suave, yo quiero ser cinco años, besándome otra vez Suave, besame, besame un poquito Suave, besame, 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 besame otro ratito Suave Cuando no merezas, me sirve el aire Por eso aguanto te dejo, te muestro a besarte Si te despegas, yo me despierto Desde el único sueño, yo me da tus besos suavemente Yo quiero ser cinco años, besándome otra vez Suavemente Suave Dame la voz Yo quiero ser cinco años, besándome otra vez Besame suavecito, sin preso y con calma Dame un beso muy profundo, que me vea la alma Dame un beso más, que mi boca acabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Suave Yo quiero ser cinco años, besándome otra vez Suavemente Besame la voz Yo quiero ser cinco años, besándome otra vez Yo quiero ser cinco años, besándome otra vez Hola, Diosdова Los labios tienen, beso, es el secreto No beso y beso y no encuentro Son besos suave, suave es lo que anhelo El beso tuyo es lo que quiero ¡Samares! 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 ¡Suscríbete al canal!